Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en un nuevo programa del Diario de Turismo, programa 285, nos vamos acercando a los 300 que va a ser por allí por el mes de diciembre. Bueno, con toda la información de la actividad turística, todos los eventos que se vienen desarrollando en estos días, dos notas muy pero muy interesantes vamos a tener en el programa de hoy. Empezamos. Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo. Comenzamos como cada semana con la agenda turística, estuvimos la semana pasada en la presentación de la guía Mapa de Andalucía en la librería del Ateneo, en Gran Espléndida y en la calle Santa Fe, un evento realmente fantástico que realizó la Embajada de España aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la Consejería de Turismo. Estuvimos ayer en la presentación de Otelga que comenzó ayer, está hoy y hasta mañana en la rural, bueno, con la... un poco movilizado a nivel político y a nivel de los privados en lo que fue la presentación y la inauguración de esta exposición Otelga que se realiza cada año. Hoy a la mañana estuvimos en las nuevas oficinas de Expedia, allí en la calle Buti 240, esto es en Catalinas, en un desayuno que... en el que mostraron herramientas para los viajeros y herramientas muy pero muy interesantes para los hoteleros. Bueno, en un muy buen clima, en un lugar nuevo y amplio donde, bueno, se trabaja realmente muy bien. Seguramente fin de este mes, principio del que viene, nos vamos a tener a Kerry Wilder nuevamente aquí en nuestro programa contando algunas novedades. Vamos a estar mañana, a la mañana, el evento que realiza León, Guanajuato, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Hotel Pestana. Presentación del programa diseñado para huéspedes chinos de Intercontinental Hotel Group, que va a ser el lunes próximo a las horas 18.30. Vamos a estar allí presentes también. Vamos con las novedades informativas. El sábado 21 de septiembre se estará celebrando la segunda edición de Luján Flota, que tendrá lugar en Rodicio Campo, esto es ese día sábado de 15 a 21. Contará con más de 10 globos aerostáticos y un show nocturno, espectáculos musicales en vivo, patio gastronómico, parque inflable con más de 10 juegos para niños y adultos, puestos de carmes con premios, cursos de RCP guiados por la Cruz Roja, visitas a la granja, sorteo y muchísimas sorpresas. Pueden entrar en rodiciocampo.com.ar y tener mucha más información. Star Wars Galaxy Age hace historia con un debut épico en Disney Hollywood Studios, en Walt Disney World Resort. La nueva área temática invita a los visitantes a vivir sus propias aventuras en Star Wars al tomar control de Millennium Falcon, saborear comidas y bebidas galácticas e interactuar con ellas por medio de la aplicación Play Disney Parks. Iberia invita a sus clientes de Argentina a quedarse en Madrid. Stop Power Hola Madrid ofrece una parada gratuita en la capital española a los clientes con vuelo desde Buenos Aires y que conectan en el aeropuerto de Madrid con otro vuelo de Iberia. El objetivo es ofrecer un nuevo servicio a sus clientes, fortalecer su hub de Madrid y potenciar la demanda de vuelos de largo radio. Es una propuesta de ocio, gastronomía y cultura con muchas ventajas para que los clientes que hacen su conexión en Madrid puedan disfrutar de la ciudad hasta seis noches. Aeropuertos Argentina 2000 presenta la nueva tienda Shop Gallery en el aeropuerto internacional de Tucumán. Está ubicada frente al sector de check-in con 200 metros cuadrados y ofrece una importante variedad de marcas internacionales, nacionales y locales. Se destaca la presencia de la prestigiosa marca Victoria Secret que llega a Tucumán junto con una selección exclusiva de propuestas. Lufthansa Innovation Hub, Lufthansa Group, Expedia Group, Google y Uber buscan soluciones digitales y tecnológicas para hacer en los viajes y la movilidad sea más sustentable. Las ideas se pueden enviar online hasta el 30 de octubre de 2019. Nuevas empresas, estudiantes y jóvenes profesionales de todo el mundo pueden participar. Los finalistas presentarán sus ideas en el foro de innovación Lufthansa Group frente a un jurado experto y podrán ganar premios por valor de 30.000 euros. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana aquí en el diario de turismo. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar Para vos, sí, sí, para vos que te cuidas para el verano. Chevalier te trae esta dieta a base de ahorro. Aprovecha y compra ahora tus pasajes para las vacaciones de verano, congelando el precio y pagándolo en 12 cuotas sin interés. Una verdadera locura dejarlo pasar. Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví Argentina. Viví Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Aquí en Ecomedios AM1220 estamos en ecomedios.com y como comentamos la semana anterior tuvimos el honor de que la consejería de la Embajada de España aquí en la Ciudad de Buenos Aires nos convocara para realizar una nota con la Secretaria de Estado de Turismo de España, Isabel María Oliver Sagreras. Bueno, una nota extensa que realizamos allí en el Hotel NH Latino junto a Javier Arroyo, el consejero de Turismo de la Embajada de España que hace unos días dejó su función aquí en Buenos Aires. También el agradecimiento para Gisela Gallego, su encargada de marketing por la convocatoria. Bueno, una charla extensa hablando de distintos temas de la actividad turística española, la relación con Argentina, la relación, digamos, de cada uno de los países y todo lo que se viene a nivel turístico en la Madre Patria. Escuchamos esta nota que realizamos con Isabel María Oliver Sagreras en la semana pasada. El placer es mío. Muchísimas gracias por tener esta posibilidad de intercambiar opiniones sobre un tema tan interesante como es el turismo. El fin de semana se realizó la inauguración del vuelo de Aero Europa desde Madrid a Iguazú. Un hito a nivel turístico y a nivel aerolíneas en nuestro país en los últimos años porque de esta manera genera la llegada de turistas de toda Europa a un destino turístico muy destacado como es Iguazú en nuestro país. Por supuesto, para nosotros también es una noticia, es una acción muy muy interesante de Globalia que ha estado trabajando con el gobierno, con el secretario, con el ministro Santos desde hace tiempo y que se ha materializado a principios de este mes. Se inauguró estos días en Barajas, asistió la ministra Maroto a esta inauguración y tuvo la ocasión de celebrarlo. Es muy interesante porque es amplificar esta puerta de entrada y de salida que es Argentina con España, con Europa y yo diría que también con Asia. Es un punto de encuentro donde confluyen muchos países que nos visitan y que pueden aprovechar también para llegar hasta Iguazú, hasta Argentina y desde Argentina aprovechar también esta otra puerta de entrada, esta conexión con Europa y con el mundo. Y el apoyo que realiza siempre España-Argentina en cuanto a lo turístico, también tenemos el ejemplo de lo acontecido durante este año con la llegada del nuevo avión de Iberia, el A350, con mucha mayor capacidad. Independientemente de los movimientos económicos que tengamos en nuestro país, las empresas españolas, en este caso hablando de las aerolíneas, apuestan por la República Argentina. Sí, es una muestra evidente de apostar por la República Argentina, tanto este de Iberia como este de Europa, pues para intensificar estos lazos comerciales y afectivos, esta relación que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo como prioridad desde el principio de su mandato, intensificar estas relaciones comerciales, turísticas, económicas, pero también afectivas, culturales, por supuesto siempre desde el respeto y la colaboración entre ambos países. Y esta es una materialización de esta acción. También para nosotros es muy interesante desde el gobierno de España porque esta empresa se internacionaliza todavía más, es una muy buena noticia para nosotros, da opciones de negocio, de intercambio, de todo tipo entre estos dos países que ya tienen unos lazos muy fuertes. ¿Cómo consideran en España el viajero argentino? Bueno, Argentina es nuestro principal mercado de Latinoamérica, es el primero. Es un turista muy apreciado, es un turista que valora nuestros valores, nuestra historia, nuestra cultura, con capacidad de gasto y es un viajero muy, muy interesante. España tiene un sinfín de posibilidades que ofrecer y las está ofreciendo a nuestros visitantes también, por supuesto a los argentinos que nos quieren visitar. Tenemos 8.000 kilómetros de playas fantásticas para sol y playa. También tenemos toda una oferta cultural, gastronómica, no turística, deportiva, de primera magnitud. Pueblos de interior, la zona norte de España. Tenemos una diversidad enorme que esto hace que precisamente España sea un país turísticamente muy atractivo. España es uno de los dos países con más llegadas de turistas a nivel mundial, con un desarrollo, una infraestructura realmente destacada que ha crecido en las últimas décadas. ¿Cuál es el desafío para los próximos tiempos a nivel turístico? El desafío es tener en España un turismo sostenible, desde todas sus variantes, económica, social y medioambiental. Para ello estamos trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas y el sector privado para afrontar este desafío. Como usted bien ha dicho, España es una potencia turística mundial, es el segundo en gasto y en número de turistas a nivel mundial y el más competitivo del mundo. Entonces, con este número de turistas y con todas las cuestiones que se están planteando, el turismo queremos que sea un motor de riqueza, cohesión social y que también sirva para enriquecer a todos los actores que operan en la cadena y que llegue cuanto más mejor. Esta sostenibilidad la estamos trabajando con unas directrices que aprobó el Consejo de Ministros en enero. Unas directrices para desarrollar este turismo sostenible que se basan básicamente en la gobernanza turística, en la participación público-privada, en la sostenibilidad en todos sus vectores, en todos sus factores, en la mejora competitiva del destino, en el uso de los recursos de las nuevas tecnologías para una mejor gestión de este turismo desde el punto de vista, por supuesto, sostenible y estamos trabajando en ello. Pero yo creo que el reto ahora mismo de España es crecer de forma sostenible. Nosotros estamos trabajando desde Tour España en captar este segmento de turista que le llamamos cosmopolita, que aprecia sobre todo nuestros valores, nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra historia y que va asociado, como no, a un turista con un poder adquisitivo medio alto. También estabas trabajando en este segmento en mercados emergentes, como puede ser Asia, China, en América Latina y América del Norte, en Estados Unidos. Estamos sobre todo dirigiéndonos a este segmento porque para nosotros, si es importante el número de turistas, lo es muchísimo más el gasto por turista, no tanto la cantidad, sino el gasto que genera. ¿Cómo están trabajando a nivel mundial con las oficinas de turismo, que es la primera puerta para los viajeros en cuanto a promoción, a difusión? ¿Cómo están trabajando para la llegada de más turistas a España? Sobre todo, Tour España se dedica a promoción, a conocer nuestros mercados a través de estas oficinas, las 33 que tenemos en el mundo. Pues estamos haciendo una promoción de España, sobre todo online, usamos nuevas tecnologías. También la presencia es importante, ¿no? La presencia humana nunca puede sustituir a otro tipo de acciones, ¿no? Entonces es una combinación de ambas. Estamos trabajando para enseñar a España en estas ciudades, en estos países, desde el punto de vista de la persona que tiene que viajar. Es decir, usted puede viajar y puede tener esta experiencia, experiencia que se traduce siempre al final en una ruta no turística, en conciertos, en compras. Estamos potenciando la experiencia sobre cualquier otra opción, ¿no? Estamos en esta línea trabajando, conociendo, por supuesto, cada uno de estos países, los mercados, para hacer una promoción directa a este segmento que nos interesa. Hemos tenido aquí en Argentina, en distintas oportunidades, visitas de regiones que vienen a promocionarse. De hecho, en la Feria de Turismo estuvimos con País Vasco y con Andalucía. Nosotros hemos hecho noto también con la gente de Galicia que vino a realizar, que estuvimos con vos, Javier, un trabajo de capacitación con Consul House Travel. ¿Cómo trabaja desde el Estado en esta mancomunión con las comunidades? Porque tienen un desarrollo a nivel país, pero las comunidades son muy importantes. España es un país descentralizado políticamente. Las comunidades autónomas tienen mucha importancia en la materia turística. Tienen unas competencias muy, muy importantes, como son las de ordenación turística y su promoción también. La promoción exterior la tiene el Gobierno de España y la realiza a través de Tour España. Yo siempre digo que es muy importante la colaboración público-privada para ir de la mano, remar en la misma dirección en toda esta estrategia. Pero también es muy importante ir de la mano público-pública. Es decir, nosotros tenemos una estrecha relación, la tienen las oficinas también, con nuestras 17 comunidades autónomas. Vamos de la mano conjuntamente. Nos ayudamos y de esta forma sacamos más partido a nuestros recursos y, sobre todo, bajo siempre la marca España. Entonces, trabajamos de forma muy estrecha desde Madrid con nuestras comunidades autónomas y, por supuesto, desde Madrid y todas las oficinas que tenemos en el exterior. Es un trabajo conjunto básico y esencial. Muy importante es el desarrollo turístico que tienen desde lo privado. Bueno, es una relación absolutamente necesaria, esencial y yo diría que evidente. El trabajo conjunto con las empresas privadas. O sea, gobierno de Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos también, importantísimos, y gobierno de Estado con comunidades autónomas. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de sistemas que tenemos ya institucionalizados. Tenemos el CONESTUR, que es el Consejo Asesor de Turismo, en donde la participación privada es esencial para dar opiniones, para proponer acciones. También tenemos esta relación estrecha desde el Comité de Administración de Tur España, en donde tenemos de las más importantes empresas, desde hostelería, desde restauración, desde líneas aéreas, que colaboran en la toma de decisiones, en asesoramiento, para que desde las competencias del Gobierno de España se puedan tomar con más conocimiento y, por supuesto, escuchando siempre al sector. Esto es la forma institucionalizada. De todas formas, siempre tenemos una relación muy, muy fluida con todos estos sectores. En todos, en todos. En restauración, en agencias de viaje, guías turísticos, por supuesto, hostelería. Todos. ¿En qué consiste lo que usted llama la Red de Destinos Inteligentes? Bueno, la Red de Destinos Turísticos Inteligentes es una red que se constituyó hace un año y poco más, nada más asumir responsabilidades de gobierno, la ministra y yo misma, y se trata de tener esta red formada por unos más de 60 municipios de España, conjuntamente, para todos juntos ir analizando y viendo necesidades y tecnología que pueda ayudar para solucionar estas cuestiones. En resumen, se trata de, con la tecnología, hacer una mejor gestión turística en los municipios. De agua, de racionalización, de movilidad de nuestros turistas, para conocer sus necesidades antes de que vuelen, cuando ya están en nuestro destino y cuando se van, conocer su opinión. Se trata de tener estas herramientas tecnológicas, aplicarlas en nuestros destinos para una mejor gestión del destino y, por supuesto, también de la experiencia turística. Algunos destinos van más avanzados, otros se están incorporando y se trata, pues, en definitiva de esto, conocer de primera mano la realidad en cuanto a nuestro número de turistas, sus necesidades, sus inquietudes, sus opiniones y, sobre todo, esta gestión que en muchas ocasiones es, pues, muy importante y que tiene que afrontar retos que con las nuevas tecnologías puede llegar más lejos y solucionarlos. Como una forma de laboratorio en donde se conoce la acción de las distintas partes dentro del turismo y, de esa forma, tomar decisiones con los datos que uno tiene. Exacto. Usar las tecnologías para una mejor gestión turística. Puede ser, por ejemplo, líneas de autobuses que no son operativas, en cambio otras sí, porque se ve una demanda más de unas líneas que otras. Entonces, es modificar esto o intensificar o ver puntos de las ciudades en donde hay aspectos interesantes turísticamente que no se conocen. Pues, entonces, dar a conocer, saber también conocer, cuanto más mejor a los turistas que nos visitan, a qué dedican su tiempo, qué es lo que aprecian, todo, ¿no? Conocerlo para una mejor gestión. Un tema que resulta un poco difícil en los últimos tiempos es el tema de los hospedajes que no están totalmente registrados. ¿Cómo están trabajando con ellos en cuanto, seguramente, también a los requerimientos de los hoteles tradicionales? Y este trato, digamos, que está a mitad de camino entre lo registrado y lo no registrado. Se refiere a los alquileres de uso turístico. En Europa, en España también, es un fenómeno que ha ido creciendo desde hace pocos años, pero de forma muy intensa. Como le decía, nosotros tenemos un país, un estado muy descentralizado, 17 comunidades autónomas que tienen las competencias en materia turística, ordenación turística y en ordenación del territorio, que es los instrumentos en donde se puede regular esta cuestión. Ha habido un debate intenso desde hace unos dos o tres años sobre si regular o no esta modalidad. Yo pienso que sí, se tiene que regular y se ha estado regulando desde las comunidades autónomas que, insisto, son las que tienen esta competencia. Entonces, desde este momento tenemos una regulación distinta, parecida en algunos casos, en otros menos, en el contenido y en la forma. Es decir, hay leyes, hay ordenanzas, hay decretos en distintas comunidades autónomas para abordar esta cuestión. Cuestión que no está solucionada del todo. Y desde el Gobierno del Estado lo que hemos hecho a demanda de las comunidades autónomas, donde tenemos foros de encuentro y de participación para hablar de los temas, entre otros este, hemos hecho modificación de dos leyes, porque el Gobierno del Estado no tiene competencias en materia turística de ordenación, insisto, las tiene en otros aspectos, pero en este no. Entonces, desde el Gobierno del Estado, en este año y poco que llevamos, hemos modificado dos leyes para facilitar que las comunidades autónomas puedan controlar, en definitiva, esta cuestión. Seguimos trabajando en ello. Queremos llegar a acuerdos, veremos a tener un registro, pero está todavía en fase de estudio, ¿no? Necesitamos la participación de las plataformas, esencial en este caso, plataformas, comunidades autónomas, Gobierno del Estado, para intentar que las comunidades autónomas puedan controlar, en base a sus normativas, como ellos piensan que es mejor hacerlo, este fenómeno. Es una cuestión muy complicada. Bien, sé que tenemos nosotros sobre esta misma cuestión competencias de la Comisión Europea, el Gobierno del Estado, pocas, en este caso hemos modificado la ley de arrendamientos urbanos y la ley de propiedad horizontal, pero siempre desde el punto de vista de alquiler que no es turístico, porque si es turístico ya es de las comunidades autónomas, después vienen las comunidades autónomas que sí tienen unas competencias fuertes, las más fuertes diría yo, para abordar esta cuestión. Tenemos, usted sabe, dos archipiélagos. En estos dos archipiélagos que se da precisamente muchísimo este fenómeno, Baleares y Canarias, las islas tienen una gestión importantísima sobre esta cuestión, cabildos y consejos insulares, la isla tiene una competencia administrativa muy importante y después los municipios. fíjese, todos los niveles administrativos posibles en Europa tienen alguna competencia sobre esta cuestión, unos más, otros menos. Posiblemente el Gobierno del Estado es el que menos tiene sobre la cuestión turística, pero en aquello que hemos podido, insisto, lo hemos hecho, pero no hemos acabado. Vamos a intentar, en la medida de nuestras competencias, seguir con esta cuestión que es muy interesante e importante. Turísticamente también, en ambos sentidos, en el sentido de los turistas tengan seguridad jurídica de que lo que alquilan a través de las plataformas es un alojamiento reglado y que se lo van a encontrar como toca y también por parte de la administración turística del Gobierno del Estado. Es innecesario saber cuántas camas hay, qué hacen, de qué tipo son y que sean como las regulaciones autonómicas consideran que tienen que ser. Es una cuestión muy, muy importante turística y económicamente y, por supuesto, esta seguridad jurídica para nosotros es importantísima de cara también al turista y a las personas que quieren hacer este tipo de alquiler. Tanto uno, que se quiere alojar en este establecimiento como una persona que quiere poner a disposición una vivienda, pero lo tiene que hacer con una norma clara, concreta, para que esté todo como toca. La última y le agradecemos muchísimo esta nota para poder conocer sobre el turismo en España. Dentro de todo lo que el turista argentino conoce de las regiones y de cada uno de los lugares de España, ¿qué productos usted le recomendaría que el argentino no es tan proclive a realizarlo? Y que lo sorprendería. Bueno, yo creo que el turista argentino conoce ya muy bien España. Yo no sé si le vaya a sorprender porque lo conoce muy bien, ¿no? Pero bueno, yo sé por los estudios que tenemos que sobre todo Madrid, Barcelona, algo ya de Andalucía y norte de España son unos destinos prioritarios de los argentinos que nos visitan. Yo les animaría a recorrer la España interior, que tiene pueblos, rincones maravillosos. También depende de la época del año. Si les gusta la playa, conocer playas distintas a las maravillosas que puedan conocer aquí. Tenemos 8.000 kilómetros de playa, tenemos dos archipiélagos, tanto Baleares como Canarias, que pueden colmar todas las expectativas. Les diría que entren por cualquier ciudad de estas, Madrid puede ser, cojan el AVE y recorran en AVE pues toda nuestra geografía, que es de una forma maravillosa y comodísima de hacerlo. Después se pueden coger un barco o un avión, a visitar archipiélagos. Yo creo que, vamos, es que no se me ocurre nada que no puedan encontrar en España. Les animo a que la visiten y que la conozcan porque seguro que si todavía no la conocen van a quedar encantados. Un gusto, un placer y un honor para nosotros. Bueno, una excelente invitación para visitar España. Nos hacía Isabel María Oliver Sagreras, Secretaria de Estado de Turismo del País Ibérico. Realmente una nota muy, pero muy interesante, con muchísima información, muy digamos expresiva en cada una de las informaciones que nos ha dado en esta nota. Para nosotros fue un placer. Bueno, un agradecimiento también a nuestro amigo Luis Loza que hizo la edición del video, de la entrevista y a nuestra productora Luciana Peruso que lo filmó. Así que un lujo que nos hemos dado aquí en el Diario de Turismo. Tenemos mucho más programa hasta la hora 18. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson. La cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656. Para vos. Sí, sí. Para vos que te cuidás para el verano. Chevalier te trae esta dieta a base de ahorro. Aprovecha y compra ahora tus pasajes para las vacaciones de verano. Congelando el precio y pagándolo en 12 cuotas sin interés. Una verdadera locura. Dejarlo pasar. Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina. Vivi Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado. Carreras de posgrado. Educación a distancia. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo, las 24 horas, con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. En El Diario de Turismo presentamos la actualidad de las agencias de viaje. Esta música, estábamos en febrero, volvíamos en marzo, principio de abril y nos seguía sonando en la cabeza la música característica de Bahía Príncipe que escuchamos en República Dominicana, en Punta Cana. La verdad que lo habíamos pasado fantástico. Y tenemos de nuevo nuestro programa y por primera vez en esta radio a Gustavo Mesa, su gerente comercial para Latinoamérica. ¿Cómo va, Gus? ¿Qué tal, Flá? Muchas gracias. Un placer de vuelta estar acá. Y es verdad, un habitué porque soy un agradecido de todas las veces que me invitan, pero en esta casa es la primera. Así que muchísimas gracias por la invitación. Lo bueno es que estamos más cerca ahora. Sí, la verdad, la verdad que ahora venimos caminando, venimos cómodos. Pero bueno, el otro lugar también era muy bonito. Está muy bueno. Así que nada, muy agradecidos y muy contentos de estar acá. Y acá tenemos posibilidad de conversar, que nos vean, pero que también vamos a ir pasando en un ratito algunos videos de Bahía Príncipe. Bueno, una cadena lo hemos disfrutado mucho en el mes de febrero. Agradecimiento por haber vuelto a conocer Fantasía, porque habíamos estado en la inauguración en el 2017, pero no a vivirlo. Y lo hablábamos, digamos, después que volvimos del viaje con vos de manera privada, pero el profesionalismo de cada uno de los profesionales, valga la redundancia, el continuo, digamos, la continua actividad y entretenimiento para gente de todas las edades. Porque dentro del complejo estaba Fantasía, donde nosotros estuvimos alojados, pero estaban el resto de los hoteles de allí, de la zona de Bávaro. Pero, digamos, en cada uno de los hoteles, cuando uno los iba recorriendo, la cantidad y la calidad de, digamos, de espectáculos para toda la familia y el Fantasía es un hotel extraordinario para familias. Sí, sin duda. Yo creo que de lo que comentás, hay dos grandes temas que se desprenden y me parece que vale la pena detallar. Uno es que tuviste la oportunidad, como bien dijiste, de haberlo conocido en distintos aspectos. Uno desde lo profesional y tal vez otro disfrutándolo como cliente, que también esa es la gran experiencia que a vos te permite tal vez verlo desde otra óptica. Y obviamente ese feedback que a mí me da la gente cuando lo utiliza como cliente, verdaderamente es el que me llega. Porque la realidad es que yo trabajo para que nuestros clientes vivan esa experiencia en el hotel. Entonces, el haberlo vivido y el haberlo disfrutado como cliente y que te haya colmado esas expectativas, no solo a vos, sino también a todos los que acompañaron a tu viaje, que fueron contigo en tu viaje, evidentemente que demuestra que la función para la que todo el diseño del hotel, hablando específicamente del Fantasía, pero también del complejo, porque bien nombrabas a los otros hoteles que complementan al Fantasía, van a encontrar en cada uno de esos hoteles algunas actividades, alguna profesión que se destaque de estos profesionales que vos decías, que hagan la diferencia como un mixólogo en la parte de los hoteles solo adultos, como la parte de animación en los productos family, como justamente las instalaciones preparados para dentro de esos hoteles family, que hayan Kids Club, Teens Club para adolescentes. Entonces, es un complemento muy fuerte que sobre todo venimos trabajando ya desde hace más de un año, un año y medio, con nuestro famoso concepto de experiencias, ¿no? Desde hace un tiempo el desarrollo de todos nuestros productos se basa en tres experiencias, porque consideramos que el cliente que va a un All Inclusive hoy por hoy, ya no es solamente un cliente que lo que quiere es ir a un hotel siete noches, tirarse a descansar, comer y tomar todo lo que uno quiera, sino que al contrario, quiere ir al Caribe y vivir todo esto, pero además complementarlo con un montón de actividades y vivir el destino y al hotel desde otro lugar. Y desde ese concepto surgieron las experiencias de Bahía Príncipe, divididas en tres básicamente, que son la experiencia Treasure, la experiencia Escape y la experiencia Familia and Friends. Y evidentemente cada hotel orientado dentro de esas experiencias para que cuando uno de nuestros pasajeros elija vivir esta experiencia y decir, bueno, voy en familia, elijo un hotel de Bahía Príncipe que está dentro de las experiencias Familia and Friends, va a encontrar todo un abanico de opciones que van desde la gastronomía, el entretenimiento, el cuidado y la salud, porque estamos también trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con el deporte, con el rediseño de nuestras cartas de menú, nuestras bebidas. Entonces la verdad que es un trabajo muy profundo que hemos hecho y que bueno, qué mejor que vos que lo pudiste vivir lo hayas transmitido. Porque lo veíamos, lo que hablábamos del profesionalismo, no solo en cada uno de los restaurantes donde siempre había alguien supervisando, viendo, acompañando al colaborador de Bahía Príncipe, ayudándolo en lo que necesite para que todo esté perfecto, si no lo hemos visto, digamos, porque los conocemos también, algunos de los gerentes que estaban, digamos, no en su oficina, sino, como decimos acá, al pie del cañón, no sé, trabajando en forestación, acompañando, supervisando y el tema del entretenimiento, vos decías recién, no solo, digamos, para niños en un hotel familiar, sino la calidad y la cantidad de alternativas que tenían los adolescentes. Nosotros tenemos una hija pre-adolescente de 11 años y que tenía no solo juegos a nivel electrónico o a nivel tablet o, digamos, televisores digitales y todo, sino que hasta los juegos de mesa que estaban distribuidos en todo el espacio, un espacio muy amplio, con sillones, con, digamos, todo siempre de punta en blanco en cuanto a lo limpio y el entretenimiento, por ejemplo, nocturno durante el día, pero también nocturno para toda la familia, realmente hacía que uno lo único que tenía que ponerse a pensar era, ¿hoy dónde voy a almorzar? ¿Hoy dónde voy a cenar? ¿Qué entretenimiento tenemos en el día de hoy? ¿Y qué parte puedo conocer que no fui de todo el complejo general? Sí, sin dudas. A ver, son varias cosas que evidentemente hacen a un producto, ¿no? En nuestro caso tenemos muy claro que si no damos buen servicio, evidentemente estaríamos fallando en nuestro objetivo, en nuestra finalidad. Y obviamente dentro de un consumidor de un producto caribe y all inclusive, vamos a encontrar un montón de nichos de mercado que está el familiar y a su vez dentro del familiar, familias con distintos hijos con distintos rangos de edades, no es lo mismo entretener, como bien decías, a pre-adolescentes, a adolescentes o a niños, hoy dentro de niños hasta inclusive bebés. Y a su vez también productos que demandan hoy solo adultos y hasta hace muy poco considerábamos un producto solo adultos aquel producto de un hotel de descanso, relax, quietud, porque eran asociados con adultos de un rango etario de 40, más 40 tal vez, y hoy hay un nicho de mercado de más 25 que quieren viajar con sus amigos y eligen hoteles solo adultos y no quieren tal vez un hotel tan de relax, sino al revés, que tengan animación, que tengan fiestas, que tengan música moderna, música que se escucha habitualmente o que escuchan habitualmente en su país de destino. Entonces claro, todo eso hace que nosotros continuamente estemos trabajando sobre lo que es nuestro core business, el servicio, porque si no, evidentemente no estaríamos dando o ofreciendo lo que realmente nos vienen a consumir, que es un producto donde la gente lo que busca es pasarla bien, por sobre todas las cosas, saber, como bien decías vos, que de lo que tenés que menos preocupar es del día a día, al contrario, es solamente preocuparte por lo que querés hacer en cuanto al gran abanico de opciones que hay para realizar desde la gastronomía, las actividades, el entretenimiento, y como decía también, con todas estas novedades muy orientadas a los públicos que se van generando y que hasta hace por ahí 5 o 10 años no existían, y que hoy día a día nos vamos descubriendo que necesitamos cubrir todos esos nichos de mercado. Mientras estamos conversando, estamos viendo en ecomedios.com imágenes de los distintos hoteles de la cadena, realmente lugares fantásticos para poder disfrutar en toda República Dominicana, pero también en México, también en Jamaica. Contanos un poquito ahora, vamos a ir a unas recomendaciones, pero contanos un poquito las novedades que genera en este momento o durante este año ha generado Bahía Príncipe. Bueno, tenemos por suerte muchas novedades en general en todos los destinos, por ahí estábamos hablando de Dominicana, entonces si te parece te cuento las de Dominicana primero. En Dominicana estamos trabajando actualmente en un proyecto de reconceptualización de toda el área de snack y restaurantes en el sector principal de la piscina principal y cercano a la playa, es el complejo Las Olas, es un complejo que va a tener varios restaurantes, va a tener un snack, va a tener bares, y que le va a dar un toque mucho más moderno al sector que teníamos de gastronomía en esa área, y que evidentemente con más de 3.000 metros cuadrados estamos hablando de un proyecto que como te decía va a contemplar no solo cantidad de restaurantes sino variedad en la gastronomía, y la verdad que está puesto todo con mucho de la temática actual de aprovechar por la zona donde va a estar, muy cerquita de la playa y de la piscina, con espacios abiertos, luminidad, y que obviamente uno cuando va al Caribe buscando el calorcito y el sol tenga estos restaurantes donde aprovechar terracitas, y eso la verdad que es un proyecto muy lindo. Dentro del Producto Family también una novedad importante es la próxima apertura del parque acuático del Esmeralda para niños, que también el Luxury Bahía Príncipe Esmeralda es un hotel que dado el éxito que tuvo en su momento la apertura del Fantasía hizo que transformara o reconceptualizáramos nuevamente al Esmeralda como un hotel familiar, en su momento era solo adultos, y dado el auge del Producto Family hicimos que tuviéramos que volver al Producto Family para el Esmeralda, y complementando ese servicio estamos inaugurando un parque acuático para niños del Esmeralda, así que también muy contentos con eso. Y dentro del segmento grupos, en lo que es en Punta Cana, estamos inaugurando también un salón multifunción en el Fantasía justamente, porque uno de los nichos que con más crecimiento que hemos tenido en el último tiempo ha sido justamente el segmento de grupos en sus distintas variables, corporativo, familiar, bodas, y obviamente necesitamos instalaciones, se necesitan instalaciones para recibir ese tipo de grupos, así que estamos inaugurando también un nuevo salón en nuestro hotel Fantasía Punta Cana, así que bueno, la verdad con muchas novedades para lo que queda de este año y el año próximo, continuamente renovando y trabajando para ello. Ahora seguimos, tenemos unas recomendaciones, ya seguimos, y vamos a hablar también de México y de Jamaica. Para comunicarte con nosotros, podés hacerlo en facebook.com barra el diario de turismo 1. Seguinos en twitter, arroba el diario de turismo, de solo la letra, o ingresando en la web www.eldiariodeturismo.com.ar Como cada semana tenemos aquí recomendaciones en el diario de turismo, no pierdas más tiempo, con PlusMar podés comprar tus pasajes online, ingresá en www.plusmar.com.ar, compras rápido, fácil, cómodo, seguro, elegí tu próximo destino, PlusMar más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos siempre ricos y frescos, entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333 La Fábrica Compartí Algo Rico. Y estamos disfrutando la charla con Gustavo Mesa hablando de las novedades de los distintos destinos donde Bahía Príncipe tiene hoteles, hablábamos recién de República Dominicana, nos vamos para México. Nos vamos para México. Bueno, en México tenemos novedades tanto en los hoteles como una inversión importantísima que tiene que ver con lo que fue un tema muy comentado durante el año, las famosas algas, el famoso sargazo, y hace ya un mes o un poco más hemos invertido en la contratación de una empresa, hemos tercerizado el cuidado de nuestras playas en justamente una empresa especializada en lo que es el mantenimiento y actuación ante este tipo de eventos marítimos, y hemos puesto evidentemente no solo unas barreras de contención de una tecnología, de última tecnología, sino que además el mantenimiento de esas barreras y todo lo que es la limpieza en sí de la playa, lo hemos contratado a esta empresa, y hemos logrado en los picos de tal vez mayor llegada de algas a la zona de Riviera Maya, hemos reducido el 95% de la llegada de las mismas, con lo cual... ¿Qué cantidad? Sí, la verdad que ha sido un éxito, y sobre todo nos permite realmente ahora mirar el futuro de otra manera, porque la verdad es que, y esto hablando con total franqueza, nosotros teníamos reuniones con los turoperadores, con nuestros clientes, y el consumidor realmente decía, mirá, la verdad que con Cancún y Riviera Maya me cuesta venderlo porque no lo pide la gente ante la información de la llegada continua que había de algas, y en algún punto era real, por supuesto que nosotros siempre estuvimos atentos a ello y siempre estuvimos trabajando, pero esta contratación de tercerizar la limpieza y el mantenimiento fue un paso más que obviamente nos permitió llegar a niveles que, como digo, casi no tenemos algas en el complejo, 95% de contención de la misma, así que estamos muy contentos con ese tema. Y después, como decíamos también, novedades en cuanto a los hoteles, en lo que es nuestro hotel de Acumal, Luxury Bahía Príncipe Acumal, estamos también con una reconceptualización en la zona gastronómica, estamos dándole un nuevo enfoque a algunos de nuestros hoteles temáticos con un recondicionamiento en cuanto al mobiliario, la temática, la decoración, y obviamente también un rediseño en la carta, en el menú, así que muy enfocados en lo que es la gastronomía, en todo lo que es el ámbito del Luxury Acumal. Y también estamos con una súper novedad, porque como te decía anteriormente, Grupos ha sido uno de nuestros grandes segmentos o volúmenes de ventas que hemos mejorado a nivel de Latinoamérica y a nivel de la cadena en general, que es el de bodas. Estamos inaugurando en diciembre de este año una capilla para el culto católico, donde nos va a permitir, evidentemente, celebrar bodas a nivel oficial, religiosas, que hasta ahora podíamos brindar el paquete y demás, pero para cumplimentar los pasos que se piden en la fe católica, había que tener un lugar consagrado como una capilla, entonces se podían hacer bodas en Riviera Maya, en nuestro complejo, pero eran a nivel simbólico o a nivel legal desde el punto de vista civil, pero no religioso. Con esta capilla, evidentemente, vamos a cerrar la oferta o a complementar la oferta de las bodas en Riviera Maya con algo que ya lo teníamos en Punta Cana muy bien armado y articulado, así que ahora con esta apertura creemos que el segmento bodas va a tener un impulso aún mayor del que ya tenía, con esta capilla que verdaderamente va a ser preciosa. Están trabajando mucho y muy bien en todo lo que es bodas y luna de miel, en hoteles cinco estrellas, en hoteles solo adultos. Evidentemente esto ha sido un éxito desde el punto de vista económico, porque en la vida nuestra, en el día a día, cuando uno analiza los costos de una boda en destino, en tu país de origen, hablamos de Argentina, pero a mí por suerte me toca llevar muchos mercados, los mercados en general de Latinoamérica, y hay mercados como Paraguay, que el segmento bodas es muy fuerte, mercados como Brasil, mercados como Chile inclusive, que manejan mucho el tema de bodas, y evidentemente esto lo que nos permite es tener un segmento en constante crecimiento y brindarle estas capillas o estas instalaciones para que realicen ahí sus bodas, hace que estemos aún más comprometidos con el segmento de bodas. Porque obviamente es un momento fundamental en la vida de las personas, en el casamiento, pero también hacerlo en un lugar así, con ese entorno, y con todo ese servicio, termina siendo inolvidable. Sin dudas, y volvemos al tema costos, es un lugar hermoso donde los novios van a tener esas fotos para toda la vida en lugares paradisíacos, y donde los invitados la van a pasar bomba. Y tal vez, lo que sí hemos visto es que por ahí en una boda tradicional en Argentina, es para 150 invitados, tal vez al Caribe van 40, 45. Se reduce en cantidad, pero los que van, van a pasar una boda, como decíamos, en un lugar paradisíaco. Entonces ha tenido un éxito realmente notorio, y como digo, no solo en los mercados de Latinoamérica, sino a nivel mundial, está siendo un producto muy demandado el de bodas. La verdad que estamos muy contentos. ¿Y en Jamaica? Bueno, en Jamaica también tenemos novedades, sobre todo en lo que tiene que ver, básicamente, en los dos hoteles que tenemos, en el Grand Bahía Príncipe de Jamaica y en el Luxury Bahía Príncipe Runaway. Básicamente en el Grand estamos trabajando también en lo que es el segmento de entretenimiento, estamos renovando y remodelando el concepto de Kids Club y Teens Club en el área del Grand, que es familiar. Y en el área del Luxury estamos haciendo una renovación integral de nuestro gimnasio, porque como te decía, dentro de las experiencias estamos dándole mucho enfoque también al cuidado de lo personal, de lo estético. Hoy la gente se cuida durante todo el año y dice, voy al Caribe, pero quiero seguir con mi rutina, quiero seguir con mi trabajo de actividad física. Y la verdad es que hay no solo instalaciones que estamos renovando, sino también programas que tienen que ver con el cuidado, desde monitores que te hacen las rutinas o te ayudan con ellas, sino también complementos, sobre todo en nuestros hoteles de experiencia treasure, que te dan a su vez un complemento desde el trabajo en lo espiritual, el trabajo con actividades de yoga, de tai chi, realmente estamos muy compenetrados con eso y el enfoque de esta renovación del gimnasio del Luxury Runaway va en esa línea. Volviendo un poquito a República Dominicana, una zona donde es una marca registrada de Bahía Príncipe, es Samaná, por todo el desarrollo, digamos, a nivel hotelero que han realizado, todo lo que se ha generado en su momento con el tema de los paquetes que salían desde Buenos Aires, desde Córdoba. Pero también están trabajando con República Dominicana, con la biodiversidad. Están trabajando, digamos, en cuanto al desarrollo natural del destino. Mirá, te voy a dar un dato que yo creo que sorprende. Gracias a esa labor que se hizo comercial de mucho tiempo, hoy el segundo hotel más vendido de Bahía Príncipe en la Argentina es el gran Bahía Príncipe El Portillo de Samaná. Qué bárbaro. Así que imaginate que nosotros tenemos siete hoteles en Punta Cana y sin embargo el segundo más vendido de Argentina es el gran Bahía Príncipe El Portillo, que justamente está en Samaná. Entonces eso ya te da una pauta de la importancia que tiene, no solo para Bahía Príncipe Samaná como región, sino también lo que nos puede ofrecer esa zona, porque una vez que se conoce, evidentemente gusta, porque por algo hemos tenido todo este crecimiento con este hotel. Pero dentro de esos atractivos justamente viene muy aparejado lo ecológico. Quien va a Samaná va a una zona donde ver playas espectaculares, palmeras por todos lados, esa imagen típica de imaginar el Caribe con una playa idílica y palmeras que se pierden en el horizonte, bueno, eso es Samaná. Y si a eso le sumás parques nacionales, excursiones acuáticas, vistajes de ballena en temporada alta de enero, febrero y marzo, si le sumás también un sabor caribeño dominicano auténtico, porque estás yendo a pueblitos que todavía conservan esa magia de República Dominicana... Con lo autóctono. Con lo autóctono, exactamente. Entonces, claro, enamora desde lo ecológico, desde los atractivos naturales y obviamente desde lo social con todo lo que aportan el dominicano, que ya de por sí es un pueblo encantador. Bueno, la verdad, bueno, hoy han tenido premios de RCI, han tenido premios también, lo estaba buscando por acá, que se me perdió, de TripAdvisor en este tiempo, Bahía Príncipe reduce un 95%, como decías vos, la presencia del sargazo en su playa de Riviera Maya, con un pionero sistema de barreras, y lo que hablamos hace un ratito también de las experiencias. No sé si nos quedó algún tema para... No, como siempre estaremos en FIT, están todos los oyentes invitados a pasar por nuestro stand en la feria, todos los años mantenemos la misma ubicación, así que son fáciles de ubicarnos, estamos en el corredor central, en Caribe, así que los esperamos, y bueno, un gusto como siempre estar por acá y visitándolos. Un placer, Gustavo, como siempre. Nos vamos, se nos terminó el programa, un programa muy, pero muy especial, con la visita de Gustavo Mesa, para hablar de las novedades de Bahía Príncipe. Estuvimos también en una nota que habíamos grabado con Isabel María Oliver Sagreras, Secretaria de Estado de Turismo de España, bueno, contando toda la actualidad del turismo español y también la relación con el argentino. Nos vamos, no tuvimos hoy a nuestro amigo Marcelo Galucci, con mucha actividad, y un par de semanas tampoco lo vamos a tener, lo vamos a extrañar, hablando de agencias de viaje. Nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17, mi nombre es Francisco Simone, un beso a nuestra productora Luciana Peruso, la productorita Sophie Simone, Javier Pensica en producción y coordinación de aire, Gerardo nos puso al aire, que pone esa sonrisita un poco sorpresiva, pero bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles a la hora 17, un abrazo Gerardo. Chau, hasta luego. Chau.